Amigos centroamericanos, déjenme contarles que yo tengo a mi lado izquierdo a uno de la cátedra del periodismo en Venezuela, Liz Nelson Bocaranda, seguramente muchísimos lo conocen. Es famoso no solamente porque hizo la mayor parte de su carrera en la televisión venezolana, sino además escribe libros ahora. Tiene una página muy... bueno, pero por lo menos un libro es muchísimo. Ha escrito columnas importantísimas, tiene su página RUNRUNES, su página web y además su columna de toda la vida que se llama RUNRUNES. Y yo quiero empezar de esa manera, Nelson. ¿Qué RUNRUN nos tienes para este 6 de diciembre? Yo creo que el RUNRUN es que el gobierno está desesperado porque no tiene ni una encuesta que diga que pueden ganar, mayoría en la asamblea. Esta no es una elección para cambiar presidente como la ha querido vender Maduro, ni es una elección para que Chávez resucite tampoco. Ellos están muy desesperados porque todo este proyecto chavista, gastrocomunista, todo lo que pueda endilgarle al proyecto de Chávez... Al proceso. Exactamente, ha sido un proceso en retroceso. El país ha retrocedido años. Tenemos cifras hoy que son peores que con las que encontró Chávez, peores que las que encontró Chávez y que hemos retrocedido hasta más allá, hasta los 80 más o menos en algunas áreas. Y eso los tiene bastante desesperados. Entonces, van a ejercer algún tipo de presión. Han ejercido presiones, están regalando de todo lo que no tienen. No tienen ni para pagar lo que le están añadiendo al petróleo o a importar la gasolina. Tenemos más de nueve barcos parados en frente a Puerto Cabello, en Cardón, en toda esa parte, porque no hay dinero, pero siguen regalando. Entonces, han regalado pensiones que no vamos a tener cómo pagarlas. Han creado, bueno, sitios para regalarles de forma escandalosa. Han repartido comida y dicen que es que se la quitaron a los ricos, que se la quitaron a Polar. Y ayer vi dos camiones repartiendo juguetes, comprometiendo a la gente en el latillo a que tienen que votar. Entonces, es un gobierno que va a ejercer algún tipo de desespero. Que me sorprendió también una declaración del general Padrino, Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa. O sea, aquí no va a haber golpe de Estado, aquí no va a haber Junta de Gobierno, aquí no va a haber... ¿Quién se lo pidió? Entonces, están creando una matriz como que la gente se asuste. Los motorizados o los colectivos estos que dispararon a Pizarro y a otros más, los que mataron, aunque era una pelea, parece, a Junta de Cuentas, pero en manifestaciones para asustarnos a todos, de que no se vaya a votar o que tenga miedo la gente de participar en una cola. Y eso es bueno decirlo un día antes. Hoy en un centro de votación mataron a un guardia nacional para quitarle su arma. Y eso, por supuesto, que crea angustia y zozobra. Yo veo... Pero eso sucede todos los días, amigos. Llevamos a más de 300 policías y guardias nacionales en un año muertos, asesinados, para robarle el arma de reglamento. Entonces, es decir, es una cotidianidad peligrosa porque fue un centro de votación, pero es lo de todos los días aquí, lamentablemente. Ahora, hay encuestadoras que han dicho en estos últimos días, donde no se permite sacar encuestas, pero lo han dicho, que el gobierno subió, mejor dicho, la figura de Maduro subió 11 puntos. ¿Qué dice Nelson Bocanada a eso? No le quitó puntos a los demócratas. Lo que hizo fue que los que no querían votar con el PSUV decidieron un 11% votar. Pero el rechazo al PSUV era muy grande. Entonces, el 11 punto... No es que subió 11 puntos quitándola a los otros. Estaba muy abajo y ganó otra vez gente adentro que no lo quería. Pero fíjate que ese no sabe, no contesta, que son los indecisos. Eran 29. O sea, que si se fueron 11, ¿los otros? No, yo no sé, no sé en general. Pero bueno, ya veremos mañana. Lo que pasa es que yo siento que hay un hastío de su propia gente, como hay un hastío general de todo el país de esta situación que nunca habíamos vivido. Yo tengo 70 años y nunca había visto una cosa igual. Yo no voy a decir mis años, pero tampoco lo había visto igual. Fíjate, este... Tiene 20 menos. ¿Tú crees que, también yo, tú crees que con una mayoría simple, que es lo que se aspira mayormente, se aspira por supuesto a una mayoría calificada, pero si se lograra la mayoría simple, ¿puede de verdad Venezuela iniciar cambios importantes? Bueno, yo creo que básicamente lo que se puede iniciar es lo que queremos toque, una separación de poderes, es decir, que haya un contrapeso, que no sean todos los poderes dirigidos de Miraflores, como Chávez lo montó, Chávez inteligentemente con sus asesores cubanos y lo que fuera montaron una ola de elecciones en cuando la gente estaba ilusionada y nos trancaron todas las posibilidades de cambio. Entonces yo sí creo que poco a poco, además, el país requiere reconciliación, el país requiere armonía en conjunto con la propia gente que está en la asamblea para tomar decisiones que esta gente no se ha atrevido a tomar y por eso nos llevan por el barranco. Fíjate una cosa, Nelson, tú y yo estamos conversando hoy para un canal centroamericano, porque en Venezuela esta entrevista no se puede dar. En los grandes canales de televisión, las grandes cadenas, es imposible que la hagamos porque hay una censura. Si llegase a haber una mayoría, te pregunto, ¿tú crees que es posible echar para atrás esta ley resorte, esta ley que censura a los periodistas independientes? Bueno, si hubiera una mayoría calificada yo creo que sí, pero no podemos estar anunciando nosotros lo que queremos cambiar de inmediato. Creo que todo eso va a ayudar y creo que leyes como esa que nos montaron encima tienen pegados de la pared, arrinconados a los medios y a sus propietarios. Hay demasiado miedo, demasiado susto, porque esta gente de un plumazo te meten preso, así hicieron ahorita con el director de la policía de Sucre, meterlo preso para asustar a la gente para que después diga que, bueno, la gente empieza a pensar que, bueno, ahora sin tener una policía que nos defienda, los colectivos van a echar bastante broma en las elecciones. Yo creo que todo va a ayudar, todo va a ayudar a irnos enrumbando por un camino más democrático, que aquí se perdió el camino democrático, lo perdimos. Así es. ¿Para ti entonces esto es una dictadura? Pues si no estamos en democracia. Sí, esta es una dictadura electa. Exacto. Es una dictadura electa porque ellos los eligieron y entonces han ido cerceándonos todas las libertades. Esta gente, hay una frase de Henry Ramos Ayú muy buena, que adeco, un hombre de años, como diríamos nosotros, que tiene experiencia en materia política, que dice que de ganar una mayoría en la asamblea, los partidos democráticos, yo me resisto a llamar oposición, partidos democráticos contra partidos demónicos, o el gobierno, o el control dictatorial, con cualquier disimulo que le ponga, es que le digo, nosotros vamos a darles a ustedes las libertades y los derechos que ustedes nos conculcaron y no dejaron ejercerles. ¿Esa es tu apuesta? Yo, esa es mi apuesta también, sí, claro que sí. Así es. Y tengo fe. Muchísimas gracias, Nelson. Mañana vamos a estar en esta carrera. Así es, todos, yo creo que sí, vale la pena. Además, creo que hay otra cosa importante, los ojos del mundo están por primera vez de verdad puestos en Venezuela. Otras veces han estado, hay demasiados acuerdos, demasiados negocios, pero esta vez yo creo que sí, esta vez el mundo entero, cualquier marramusia que haga esta gente, cualquier ilegalidad, va a ser muy bien reportada. Así es. Gracias. 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 Gracias.